En tanto, esta mañana varios concejales de Chicago expresaron su apoyo a una resolución que exige un alto al fuego en Gaza. En conferencia de prensa, los concejales Rosana Rodríguez Sánchez, autora de la resolución, Jessy Fuentes y Bayron Sicho López exigieron el fin a lo que calificaron de genocidio en la franja de Gaza. Urgieron al concilio municipal a apoyar la resolución. Según el Ministerio de Salud de Gaza, el ejército israelí ha matado a casi 18 mil palestinos entre ellos más de 7 mil niños desde el 7 de octubre en respuesta al ataque de Hamas.